Investigaciones recientes revelan que hasta un 70% de los centros escolares construidos en España entre 1940 y 1980 muestran una mayor vulnerabilidad frente a movimientos sísmicos. Este dato sirvió de punto de partida del estudio que han elaborado MAPEI y el Instituto Valenciano de la Edificación, cuyas conclusiones presentó la arquitecta Begoña Serrano en el marco del Salón Beyond Building Barcelona Construmat el pasado 21 de mayo. En principio presentar el trabajo de investigación que se está llevando a cabo en materia de prevención por riesgo sísmico en los colegios. Hemos visto que el 70% de colegios de primaria, institutos e incluso infantil están construidos antes de 1990 con la famosa ley de los 70 que impulsó la enseñanza general básica, la EGB, y que ese 70% de colegios están construidos en una norma de diseño sismo resistente con la normativa que aparece en el año 1994. Por lo tanto hemos estudiado ese tipo de colegios. Hemos visto que sí que tienen ciertos problemas que pueden aumentar la vulnerabilidad en caso de ocurrencia de sismo. Se trata de estudiar cuáles son los problemas y con pequeños gestos no se trata de intervenir edificios de los años 60-70 a condiciones nuevas, como si los construyamos de obra nueva, porque para eso se tirarían y se harían nuevos. Pero sí con pequeños gestos investigar cómo podría reducirse esa vulnerabilidad. Más tratándose de centros donde hay niños pequeños con menos capacidad de respuesta y donde el riesgo aumenta porque aparte de esa menor capacidad de respuesta hay más personas. Entonces donde hay acumulación de personas el riesgo aumenta todavía más. Por lo tanto en eso estamos trabajando. Porque tenemos casi el 65-70% del parque residencial, ya no colegios, del parque residencial que caracteriza a España está construido en esos años 60-70 sin normativas en el ámbito de la eficiencia energética, sin normativa específica en el ámbito de la accesibilidad, algo de estructura, pero no por ejemplo el sismo. Entonces tenemos un parque envejecido que además no nos caracterizamos en España precisamente por el mantenimiento de nuestros edificios. Por lo tanto tenemos edificios obsoletos, se ha demostrado una clara obsolescencia en nuestro parque construido en muchos aspectos. Y por lo tanto sí que es verdad que en los últimos años desde el gobierno parece que se han apuntado, se han redactado normativa y leyes que apoyan la idea de incentivar la rehabilitación. De hecho es la primera vez en España que se ha hablado de un plan de vivienda, de rehabilitación, regeneración y renovación urbana. Es la ley de las tres R que se aprueba en el 2013. Por lo tanto yo creo que sí que hay un punto de inflexión y hay que concienciarnos y cambiar la forma de entender la construcción. No solo obra nueva sino que hay un potencial además interesante en lo que es el sector de la rehabilitación de edificios. Todo lo que sea formación, concienciación y a todos los niveles, no solo profesionales sino desde asociaciones de consumidores, en centros, en escuelas, en escuelas de arquitectura, de aparejadores. Todo lo que sea formar y conciencial es una labor importante y por ello estamos, no deja de ser una jornada, una conferencia más dentro de muchas otras que tenemos programadas y que estamos llevando a cabo.